hola buenas tardes soy elisa y vamos a continuar con la filigrana bien pues yo ya llevo hecho un trozo vamos a hacer la filigrana es como ya lo sabéis todas dos vueltas a cada par cruz al filer dos vueltas y cruz yo tengo ya daba las dos vueltas cruz al filer dos vueltas y cruz y dos vueltas para dejarla ya preparado entonces aquí lo que con lo que realmente importa no son los cruces de cada punto te va a salir un par y tiene que ves una línea y aquí de ahí ves otra línea pues también tenemos otro par que todos estos dos se cruzan formando las dos vueltas cruz a dos vueltas y otra vez conocido vueltas entonces siempre es cruzar una línea con otra se pone el alfiler en este punto y aquí tenemos lo mismo dos líneas que viene así con sus dos pares correspondiente y alfiler y después tendremos también tenemos una línea de aquí para acá y para acá con su correspondiente par y el cruce exactamente igual solamente tenemos que cruzar los pares y hacer pues los cruces que nos vayan diciendo las líneas de la manera que hemos dicho dos vueltas a cada par cruz alfiler dos vueltas cruz hoy vamos a hacer un poquito para que veáis esto es venimos tanto se puede hacer aquí hemos hecho este se podemos continuar hacia acá o podemos continuar hacia acá ya es como nos guste y yo os recomiendo para las nuevas no que no que estén empezando con este punto para no perderse lo mejor es cuando terminemos una diagonal bajar los pares y volver a empezar desde arriba hacia abajo porque hay algunos algunas vueltas se puede hacer perfectamente tanto de abajo de arriba para abajo como de abajo para arriba yo me refiero abajo de aquí para allá y de arriba de allí para acá se puede hacer de las dos maneras pero hay ciertas vueltas que solamente se pueden hacer desde arriba hacia abajo por lo tanto para no perderse lo mejor es buscar siempre bajar todos los pares y hacerlo desde arriba para abajo esta vuelta que vamos a hacer ahora no la podemos hacer de abajo para arriba sino simplemente tenemos que ir hacia arriba y buscar otra vez los pares y hacerla de arriba hacia abajo porque que no nos encontramos pares para hacerlo desde abajo para arriba simplemente no es por otro motivo entonces mira estas cogemos este par de aquí este par de aquí dos vueltas cruz y ponemos el alfiler cruz y dos vueltas cruz y dos vueltas cruz y las vueltas y ahora esta con esta y ahora esta con esta 2 vueltas, cruz, 2 vueltas, alfiler, cruz y 2 vueltas Y ahora aquí igual 2 vueltas, cruz, alfiler, 2 vueltas Alfiler, cruz y 2 vueltas Y ahora aquí solamente igual Ahora, en esta sí podemos hacer de abajo hacia arriba Pero yo ya te digo que recomiendo Mira, porque se puede hacer de abajo hacia arriba Porque nos encontramos los pares para hacerlo ¿Ves? Yo lo hago Pero quien está empezando es mejor que se dirija hacia arriba Y vuelva a empezar desde arriba hacia abajo Porque es que te puedes confundir Y cuando tú no sabes mucho Pues tú dices, bueno y ahora Esta vuelta es la que tenía que coger de abajo arriba O ya te confundes Pues entonces lo mejor es ir arriba desde arriba abajo siempre Para no confundirte Cuando tú tengas una experiencia Pues muy bien Puedes hacer de abajo arriba, de arriba abajo Como quieras Y aquí 2 vueltas Y aquí 2 vueltas Aquí Aquí tengo que hacerlo de arriba a abajo No se puede hacer de otra manera Vamos a ver como tenemos los pares cogidos Así Y aquí 2 vueltas Este punto de filigrana queda precioso Y cuanto más pequeñito es el dibujo de filigrana Más bonito queda 1 y 2 2 vueltas Ahora cogemos este de aquí Que ya tiene sus 2 vueltas Ahora Cruz 2 vueltas Este Este Y aquí Como veis Aquí Si se puede hacer de abajo hacia arriba Porque tengo Los dos pares para cruzar Pero ya Como queráis Como lo queráis hacer Así Esto es un consejo Que De arriba para abajo Un consejo Solamente Porque quede igual de bien De arriba para abajo Queda abajo para arriba El que se puede hacer Aquí Y así Ahora cogemos este Y Este que es Este que es El suyo Y aquí Y aquí Y aquí Ahora Ahora Esta Pues volvemos a coger Otro de aquí Para ¿Veis? Para hacer ya El central Y aquí Realmente este es El que forma este cuadrado Es El punto terminado Aquí Y terminaríamos El punto Y ahora Cogemos Y podemos Ver Perfectamente De arriba Para abajo Ya Primero Porque estamos Arriba Y porque son Los que Los pares Que tienes ¿Ves? Lo que necesitas Están ahí Aquí Y tenemos Este par No es Este Cerramos Aquí Este punto Y aquí También Se va Todo esto Vamos cerrando El El punto De la virgen Vamos haciendo Un punto De la virgen Completo Ahora Aquí Se puede hacer De abajo arriba O de arriba Abajo Ya Como queráis Y podemos Continuarlo A ver Sube Un poquito Aquí Bueno Pues nada Esto es Simplemente Quiero enseñar Ya El puntito Este que estamos Haciendo Para De De Piligrana Que queda Muy 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 bonito ¿Veis? Ya Os voy a enseñar Un poquito Lo que llevo Hecho Que ya esté Sin auxileres Voy a terminar Aquí Otro Y aquí Y aquí Y aquí Pues podríamos Seguir Haciendo Este Y ya este Y seguir Todavía Pues todo esto Lo podemos hacer Desde aquí Hasta aquí Este rectángulo Lo podemos ir haciendo Pero ya os voy a enseñar Cómo Está quedando Un momentito ¿Veis? Qué bonito Toda esta zona Ya lo veré Cuando llevemos Más cantidad Así que Pues nada Eso es todo Y hasta el próximo vídeo Adiós Buenas tardes Adiós